Gracias. Gigantes como Alfredo Di Stéfano o como nuestro presidente de honor, Paco Gento. El presidente Santiago Bernabéu nos marcó el rumbo y el camino. Por eso pienso que hoy él estaría orgulloso de contar con el mejor heredero de la mayor dinastía de la historia del fútbol. Cristiano, te has convertido en el gran sucesor de aquellos gigantes míticos. Tu trayectoria en el Real Madrid está marcando una época, una de nuestras grandes épocas. Tú perteneces a las emociones de millones de personas, de todas las nacionalidades, de todas las lenguas y de todas las culturas, porque ellos depositan en ti y en tus goles todas sus ilusiones. Tú eres hoy el gran icono del club de las once copas de Europa. Tú eres hoy el símbolo del mejor club de la historia del fútbol. Obviamente que es un día especial para mí, un día muy importante, con mi vínculo por Real Madrid. Como he dicho muchas veces, que es el club que está en mi corazón, que es el club que es mi cara. Y es un momento único en mi vida, pues renovar cinco años más por este club, que no es el último contrato, que se quede bien claro aquí. Y obviamente que es un momento especial. Jamás esperaría hacer historia en el mejor club del mundo, por todo lo que el precio ha dicho. Y una cosa que tengo que decir, que es una cosa que para mí es lo más importante, que el fútbol no tiene memoria, pero tú tienes memoria y Real Madrid tiene memoria. Así que me deja muy feliz. Quiero seguir haciendo historia, dándome mejor por esta camiseta. Y estoy seguro que en los próximos cinco años voy a hacer lo mismo que ha hecho antes, que es dar mi mejor siempre, intentando hacer buenas exhibiciones, ganar trofeos y marcar goles. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por eso muchas gracias, muchas gracias a todos, mi familia, mi equipo que está aquí, toda la gente que trabaja conmigo todos los días. Y una vez más a Real Madrid. Muchas gracias. Gracias. Aplausos Aplausos Gracias.